antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de pitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos y vamos a este caso el capítulo número 10 de blue lo recorremos capítulo anterior el capítulo anterior fue un muy buen capítulo la idea de despertar literalmente hay de talentos de paz y tanto como va el bachiller aún vieron la jugada de bachiller ahí moviéndose como si fuera el rebate de messi que me apetejaba que lo curó un bachiller ahí estábamos no mundial para quien estábamos mundial y es que el chiquir y también todos y despertaron como son míos poderes de más mira ahora simplemente eso se viene la remontada o no sé qué pasa pero está igualado estoy muy igualado como tal y estamos peleando este partido porque es supuestamente el último que va a jugar dentro de estos grupos así que continuamos en este caso en 321 empatamos 3-3 vamos a dar y empezamos así de rápido y hasta que ahora si continuamos con el capítulo y sé que así como pero título no muy random herrano técnicamente 10 contra 11 obre buenas como ya está aquí bueno es tu primera salida llegaste de random por tweets por youtube como aunque esto me viene un capítulo de anime del blog a 33 en cualquier momento para cuando no se puede despegar más el mundial ojo aquí estamos viendo como tal capítulo del blog y por qué vídeo exactamente me conociste ya no ojo es que se son este pibe le ha estado como que acosando que constantemente no lo que se ha estado aquí el blog pero también lo capítulo 10 está recién empezando es que está tratando atrapaísimo está más cubierto que yo quese Probablemente ¡Ojo! ¡Así la nada! Realmente está siempre marcado Pero Se acaba de mover ¿Cómo? ¡Un globo! ¡Ah, no! No le jodas que se le va a hacer con la bachira Se le va a pasar a todos, ¿en serio? ¡Un pase! Es que otro también tiene una aceleración Por eso se ganó el balón Pero que iba a probar Un tiro especial ¡Qué mierda! ¿Cómo? ¡Un saludo! ¡Qué bien! Te voy a decir No le jodas No le jodas No le jodas No le jodas pero en el aire no pero el talento que tiene este pie no tiene sentido el ego despertó de gol pero como me cae mal este pendejo eh me cae muy mal quiere perder solo es que es eso al final esforzarte de más también despierta a los demás no son los únicos que evolucionan ¿sabes? todos evolucionan quince minutos sí pero que una contra aquí también si uno joder madre mía el el gompanchiro no pero tiene razón es que ¿de qué sirve defender a los quince minutos? estamos perdiendo necesitamos atacar y ya está mía también lo que dice él siendo delantero mira cómo sacrifica siendo defensa porque quiere ganar uno más uno más marcar a ver ¿quién? falta uno ¿qué hacemos? a Chiquiri pero la velocidad no creo que funcione otra vez el autopase en velocidad punta es que el otro ya lo está esperando ¿qué es lo que se ha ocurrido? ¿qué es lo que se ha ocurrido? o oh oh Uf, huevón, pero es que Lo ve todo Izagi, ¿eh? Es demasiado rápido Ay No Rebote Pero ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene? Ah, el pibe ese No, pero ¿Qué pasa? Pero todos Vamos Golazo, huevón Al triple rebote Y lo vio todo, huevón Lo vio todo el Zagi, el prota ¿Cómo pasó? ¿Por qué él lo vio todo, huevón? O sea, a ese nivel llegó su Su comprensión de espacio, ¿sabes? Predijo todo Su conciencia espacial Pero veré el futuro, huevón Le está poseyendo el Ego, ¿eh? Momento Ego Blue look Ojo El con Ok Momento pasado Ok Era estricto Porque Ego quería llegar al final O sea ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí Nada interesante Él quiere Que nosotros no No veas tanto anime ¿Cómo? ¿Me está atacando? Oh, no es divertido contigo Porque ahora Él quiere ser egoísta Oh, los ojos Los ojos Por final Creo que los doy los ojos Tienen ojos rojos Están a último Un gol, ¿sabes? Pero Ya de empato Con tres goles En este caso Pasará a él Pero Aún queda un Goda Hay posibilidad De que él se vaya a la mierda Pero Se viene Probablemente se viene De que él Quiera moverse A ver ¿Cómo? ¿Va para nada? Pero Ya lo predice todo ¿Lo parará? Sí Tienen que llegar Los demás Tiene que ser tiempo Con la cabeza No Con espalda Es que este pibe Es talento puro ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Pero dónde? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya tenía Literalmente casi todo hecho Por él ¿Qué va a ser? ok no comprendo no quieren que se acabe ahí pero sigue siendo un pendejo eso no cambia ¿cómo? ¿se pusieron en serio? ¿se viene la jugada final? literalmente ese movimiento final está ahora también el portero no evolucionó, es verdad no ha despertado ¿cómo despertar a este pibe? porque también es portero, a ver, no es oposición ¡ojo! ¿se viene? ¡no! 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 ¡Otra! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Párenlo! ¡Todos! ¡Oh! ¡Saltan! ¡Nada! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en TV? ¡Izai! ¡Despertó el prota ahora! ¡Veo! ¡Pero! Ok, antes del final del capítulo voy a avanzar en el ending y vamos a ver los tiempos de descuento, ¿sabes? Tiempo de descuento Ah, imitando Ese es Varou Varou, pero horrible Ok Ah, el... El Bruce A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no Qué hijo de perra, weón Cuando lloró el pibe, no, qué hijo de perra Se está burlando, no, qué hijo de puta Cuando lloró el otro cuando le marcaron y lo eliminaron, no Pero ya está O sea, en este caso Uf, hasta ha sido Este ha sido un capítulo de full acción Sí, sé que ha tenido conveniencia de guión Pero, weón ¿Qué más? Es un anime, ¿no? Yo quiero ver estas pendejadas Quiero ver constantemente cosas y que me emocionen Que diga Oh, pero ¿cómo? O sea ¿A qué momento pasa todo esto? Se me ha gustado mucho por la cantidad de momentos que ha pasado Como que Ahora sí, ahora estos dos Ahora defienden Ahora gol Ahora esta trapa es como que Realmente este ha sido un momento anime Este ha sido un momento anime Mucho poder de guión Yo lo disfrutaba A mí igual A mí igual Es un partido de fútbol Un partido de fútbol puede pasar un chingo de cosas Cualquiera puede entrar ahí a defender y demás Así que yo lo banco Es verdad que ha sido muy, muy poder de guión Porque cada momento defienden A cada momento de evolución constante Yo lo banco ¿Por qué? Porque Porque es porque me gusta Porque me gusta Porque lo he disfrutado Y hasta yo lo he disfrutado Me da igual si sea por guión Para mí este ha sido Ya voy diciendo Para mí este ha sido un capítulo de 10 de 10 ¿Por qué? Porque me ha gustado O sea Ha sido conveniencia de guión y demás Pero yo lo he disfrutado Y a mí me vale pica Que tenga ahí guión Guión Yo contar de haber disfrutado Contarla de Super Saiyajin 3 Ahí 8 horas A mí me impresiona Y ya está Me gusta Y simplemente lo disfruto Para mí es un capítulo de 10 de 10 Y no tengo nada Que comentar Si ha sido evolución de personajes Ahí más También cubuna Ahí mostrando un poco Ahí de conveniencia propia Pero a fin de cuentas Sigue siendo Con su evidencia Sigue siendo un pendejo Sigue siendo egoísta Dentro de lo que cabe También vimos aquí Bueno Chiri Adotando Pero ahí vimos Es Realmente ahí Todos Todos Intentando sobrevivir Es último Partido Están jugando Partido De sus vidas Y ahora Se viene Proceso El siguiente Capítulo Momento El prota Si viene El momento El prota Porque aquí Ha brillado Su conciencia Espacial Pero aún Se viene El momento El prota Supongo Que se ven Se vendrá Su vuelo El mejor Se van a Su gol Ponder Pero ya está Un capítulo Y así es para mí Así que nada A la gente que ha visto por YouTube Chao Ahora sí Pues lo que sí Que más Que más Jorín Detenga la grabación